...asombrado. Si nadie hubiera hablado. Si vosotras no lo hubierais sabido. Solamente yo. Sus cartas y sus mentiras hubieran alimentado mi ilusión como durante el primer año de su ausencia. Pero todo el mundo lo sabía. Y yo me encontraba señalada con un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida. Y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. Y después una amiga se casa y otra y otra. Y me muestran sus notas de exámenes. Y hacen casas nuevas, canciones nuevas. Y yo, igual. Con el mismo temblor. Siempre lo mismo. Cortando el mismo clavel. Viendo las mismas nubes. Un día bajo al paseo. Y me doy cuenta que no conozco a nadie. Muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso. Uno dice, ahí va la solterona. Otro, rubio, hermoso. A esa ya no hay quien le clave el diente. Y yo lo oigo. Quiero gritar. Pero no. Vamos adelante. Con la boca llena de veneno. Tengo unas ganas locas de huir. De sacarme los zapatos. De descansar. Y de no moverme nunca más de mi rincón. Muchísimas gracias, Graciela. Muy interesante la interpretación y el recuerdo a Federico García Lorca. Vamos a continuar recordando a García Lorca a través de la música y el canto de Carmen Ramaje Martínez, que naciera en el sur en Magüecos y de buen joven fuera a España, al sur de España, en Andalucía. Bueno, a ella le encanta, le apasiona Lorca, le encanta la poesía de Lorca y expresar sus poemas a través de la guitarra. Así que le damos la bienvenida también a María Carmen Ramaje Martínez y la escuchamos. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a interpretar una poesía de Federico y que estructura a Irene La Criada. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Bueno, un gusto, ¿eh? Muchas gracias.